En la vía Pailitas-Curumani, una mujer murió en accidente de tránsito. El siniestro vial ocurrió la madrugada de este jueves, exactamente a la altura de la vía del corregimiento San Roque, jurisdicción de Curumani-Cesar. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, el siniestro se presentó cuando un camión que transportaba pintura y el cual cubría la ruta a Bogotá-La Costa, conducido por Carlos Andrés Salcedo Peláez de 24 años y quien iba en compañía de la mujer que respondía al nombre de Mariana Carolina de Filippis Durán, de 18 años, cuando impactaron con otro vehículo similar que se encontraba estacionado en la vía sin señalización. El vehículo era conducido por Holmes Caicedo Ocampo, de 48 años, quien resultó ileso. Es de anotar que dicha vía estuvo cerrada por varias horas. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense para la necrosia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.